... Está Tato Yann, pero el hombre del momento, hay que decirlo, es Javier Milei. Saludémoslo, mostrémoslo. ¿Por qué es el hombre del momento Javier Milei? No solamente porque está en una cumbre de, bueno, de grandes empresarios, que facturan muchos miles de millones, ahí estuvo Macri, va a estar mañana, entiendo, Guzmán, sino porque alrededor de todo el ruido que hubo en Juntos por el Cambio tuvo que ver, entre otras cosas, con Javier Milei, ¿no? Antes de saludarlos, coinciden en la mesa, ¿no? Totalmente. Bueno, es una nota que vale la pena tenerla. Es la nota, Luis Majul, quédese tranquilo que es la nota de este senado. Bueno, entonces voy a saludarlo primero. Gracias, Javier Milei, por cumplir el compromiso. Yo lo llamé insistentemente. Y acá... Y acá estamos. Pobre, pobre Milei. Y lo primero, bueno, lo primero que hay para decir. Pusiste vos, intentaste dividir a Juntos por el Cambio con ese tweet... Luis, antes quiero saludarlos a todos, quiero saludarte a vos y a toda la mesa, por favor. Quiero, no quiero ser grosero. Saludos para vos y para toda la mesa. Y si no contesté antes es porque estaba en el avión. Muy bien, no, no, porque yo le insistía y me atendía. Ahora, Javier, el tweet ese que escribiste, si lo tenemos por ahí lo muestran, si no hay problema, hablando de Juntos por el Cambio dividido entre palomas y halcones y todo lo que pasó ayer. A ver, pongámoslo y leámoslo. Dale, Tato. Dale. Hoy gobiernan Cristina, La Cámpora y Alberto por el fracaso del modelo de las palomas tibias de Juntos por el Cambio. Nos encerraron un año y medio con apoyo de la RETA y gobernadores radicales votaron juntos en el Congreso. Nuestro voto es transversal y su base es el fracaso del modelo de la casta. ¿Estás intentando dividir a Juntos por el Cambio, Javier Milei? No, no, no es, yo no estoy intentando dividir a Juntos por el Cambio. Yo tengo una concepción de cómo funciona el poder. Creo que Juntos por el Cambio sí siguen manteniendo esta estructura. La realidad es que yo creo que están gestando un nuevo fracaso. Para mí estos frentes electorales con solamente la intención de ganar y con heterogeneidad ideológica son la garantía de un fracaso. Así fue la alianza, así fue Cambiemos. Y así lo está mostrando el frente de todos también. Es decir, ni el verticalismo peronista puede resolver este tipo de cuestiones. Ni el verticalismo peronista pudo arreglar los problemas de discrepancias ideológicas. El frente de todos hoy es verdaderamente un desastre el gobierno. Entonces, desde mi punto de vista, puedo estar equivocado. Esto es política, yo entiendo que esto no es física ni matemática. La realidad es que mi concepción es que hay que agruparse en función de la concepción ideológica, de la visión de cada uno. Entonces, yo creo que la política le debe, y de vuelta sigo insistiendo que es mi visión, debería agruparse entre colectivistas y los defensores del individualismo y de la libertad. Esa es mi percepción. En ese concepto yo creo que hay un grupo colectivista que es la Unión Cívica Radical, básicamente que es la Internacional Socialista. La coalición cívica es un desprendimiento por izquierda del radicalismo. Yo te dejo terminar. Hay un trecho entre la Unión Cívica Radical colectivista y la Internacional Socialista. Para mí hay un matiz, pero yo te sigo escuchando, dale. No, está bien. O sea, esto es como lo interpreto yo, Luis. O sea, fíjate que yo aclaré que esto no es matemática. O sea, y entiendo, digamos, que se puede ver de manera distinta. La subjetividad tiene un rol todavía mucho más grande en estas cosas. Pero desde mi percepción y desde mi interpretación, la coalición cívica todavía es aún más de izquierda que los propios radicales. Es más, lo que tiene que ver con el ala de que yo llamo las palomas, tibia de puntos por el cambio, también son colectivistas. Y yo, es más, los veo más cerca del kircherismo en términos de operatividad política que alejados. O sea, me parecen casi, te diría, kircheristas de buenos modales. Eso es por un lado. Ahora, perdón, eso es una mirada, perdón. Yo no defiendo, mirá, sí, yo no voy a poner mi trayectoria acá, pero yo hice un libro que se llama ¿Por qué cayó Alfonsín? donde dije que era un fracaso. No, lejos de, critiqué fuertemente el fracaso de Macri, critico algunas prácticas del radicalismo porque son burocráticas, etcétera, etcétera. Ahora, la descripción que hacés vos tiene un sesgo que es lo mismo, es casi como describirte a vos como un tipo de derecha fuera del sistema, más o menos, porque es el mismo sesgo. Bueno, es que casi te diría, ¿sabes lo que sucede, Luis? Desde mi percepción, nuevamente, el arco está tan corrido a la izquierda en Argentina que un liberal libertario, como en mi caso, puede parecer una posición absolutamente extrema. Extrema. Eso, tío, también te tomo el punto. O sea, pero yo no siento que sea así en lo más mínimo. No, 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 entiendo. Pero bueno, o sea, yo lo miro en términos de diagrama de Nolan y yo, justamente, no soy un extremo. ¿Qué es el diagrama de Nolan, por favor? Ahora, ¿quién es? Es una forma donde se hace un ordenamiento en términos ideológicos, si sos de derecha, si sos de izquierda, si sos liberal, o sea, y bueno, ahí vos, o si sos, digamos, de una izquierda, además, represiva, conservadora, o sea, bueno, ahí... Y entonces vos ahí tenés cuatro aristas y, bueno, o sea, yo digo, o sea, estoy justamente en lo que es la posición liberal libertaria. Está bien. Ahora, déjame que te haga esta pregunta. Está bien, no importancia... Déjame que te haga esta pregunta. No, pero ¿puedo, me permitís, Luis, definir quiénes son los que yo creo que están de este lado? Sí. Porque para mí de este lado estarían los liberales, obviamente, estarían, básicamente, el peronismo republicano, si vos querés que le pongo nombre, yo no esquivo estas cosas, es el caso de Pichetto, el peronismo federal, o sea, alguien como Urtubey, el medinismo... O sea, de tu lado, de tu lado. Y, obviamente, estaría así en el lado de los que respetan la república y el individualismo. Y, además, estarían los zancones juntos por el cambio. ¿Sabés lo que sucede, Luis? Me parece que en algún momento también, o sea, vos tenés que poder hacer tabula rasa, porque si no, no podés construir nada. Muy bien. Muy bien. El teorema de alguien... Pido la palabra, pido la palabra. Un segundito, Rucaf. Una cosa fundamental para mi ley. ¿Qué? Que hay miles y miles de jóvenes peronistas que lo van a votar, que este es un tema del que no se habla. Ahora, hablábamos hace rato con Tato. Pero esperá, porque yo queré... De los jóvenes de junto por el cambio que van a votar a mi ley. Yo te digo, hay montones de hijos de peronistas que van a votar a mi ley. Dale. Después la seguimos porque... Sí, sí, por favor. Está bien, porque si no... Voy a traer un megáfono acá. Tengo un megáfono y, además de funcionar como un megáfono... Pero me parece que es una buena noticia. Tiene una alarma. Acá se... Entonces los paro con la alarma. Ahora, está bien. No, no. Está... Es el teorema de Maguini. Tanto más... Y a ver, y quiero... Y no quiero... Pero no quiero dejar... O sea, y lo otro que quiero decir, que también es importante, dentro de esta idea, veo adentro también la gente junto para el cambio, que son los halcones, llámese, el ingeniero Macri, la señora Bullrich, mi amigo Waldo Wolf, o sea, personas que claramente... Son más vivos vos que el hambre. Vos querés partir a juntos por el cambio, Javier, Javier. A ver. No, yo no quiero partir a juntos por el cambio. Eso es falso. Yo creo que hay... Pero Martín, ¿te también es tu amigo también? Y que... Martín, ¿te estás nuestro amigo? Pero es radical. Pero Martín, ¿te estás? Martín, ¿te estás? A ver, Martín, ¿te estás es mi amigo? Sí. Pero la verdad que, digamos, cuando me lo encuentro como político, obra de una manera, digo, primero que no está adentro de, digamos, de mi concepción ideológica. Él estaría, digamos, del lado de, digo, de los radicales, porque de hecho es radical. Y después, o sea, hay cosas que pasan en el debate público con Martín que a mí me parece que están mal, que, digamos, o sea, yo no las comparto. Es decir, de hecho, vos recién mencionaste que él agarra y, no sé, que me desafío un debate. No, 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 hay que parar. No es que mencione, espera, espera, Javier, dame un minuto, dame un minuto. Podemos poner la parte, para que no parezca alguna palabra mía, podemos poner la parte donde Martín te estás ayer en voces, desafía formalmente a un debate a Javier Milei. Compartamos, por favor. Basta el verso de acá está porque es un verso total y no son boy scout. Entonces, esto es política y para conseguir resultados en la política tenés que construir mayorías parlamentarias, que explique las preguntas difíciles, que enfrente las preguntas difíciles. ¿Por qué no quiere debatir? ¿Por qué no quiere debatir? ¿Por qué no quiere debatir? ¿Por qué no se anima a debatir? ¿Por qué va a los medios de comunicación, Milei, y no enfrenta un debate público? ¿Vos lo que es enfrentar? Yo lo invito a debatir público. Terminemos con la mentira. En un debate, en un debate, frente a frente, donde tenga que explicar cómo financia la política, donde tenga que explicar cómo va a armar políticamente en cada una de las provincias y con qué estructuras de la casta, donde tenga que explicar cómo va a construir la mayoría parlamentaria. ¿Sabés lo que dijo cuando le dijeron cómo iba a ser la reforma monetaria? ¿Qué dijo? Dijo que la iba a hacer por consulta popular. ¿No sabe que para hacer una consulta popular necesita aprobarla en el Congreso para que sea vinculante? ¿No querés debatir con Martín Tetadas, Javier? ¿Vos sabés qué? Mirá, esto es muy interesante porque yo, a ver, tengo una situación de que Martín es distinto cuando habla puertas adentro y opera como mi amigo y después cuando está en el debate público se convierte en un mentiroso, en un difamador, en que dice cosas sobre mí que son falsas. Entonces, por ejemplo, mirá, esto pasó porque él me había dicho, bueno, hagamos un space de cosas y yo le dije, le había dicho que no. Entonces creyó que yo estaba, es un espacio para hablar en Twitter. Entonces yo, nada, le dije, no, yo no estoy enojado con vos. O sea, entonces, porque ya entendí cómo funciona la lógica adentro de la gente junto por el cambio que está dispuesta a mentir, a ensuciar, a decir cualquier aberración de una persona con tal de ganar una elección. O sea, eso me consta a mí. Entonces yo hablé con él. Le dije, mirá, yo creo que el debate de la dolarización, como le pusieron, o sea, yo hablo de libre competencia moneda, pero no importa. Yo le dije, mirá, a mí me parece un debate súper interesante, me parece súper copado, pero la verdad es que se ensució en términos políticos. O sea, yo lo que veo es que toda la cuestión técnica se degradó en una pelea donde hay gente que está discutiendo de un modo deshonesto intelectualmente. La verdad es que está recontra sucio. Y de hecho, vos fíjate esto, nosotros mismos, como consideramos que es un debate que vale la pena tenerlo, dijimos que hacemos un asado y lo discutíamos puertas adentro entre nosotros. Pero, ¿qué es eso? Andás a ver, quizás a Estrafase se le ocurrió ahora, que la idea de suceder a Miley, digamos, tiene que ser pronunciada. Entonces... Perdón, que no es tan conocido. ¿Por qué lo metés a Estrafase, Javier Miley, en la discusión? Ya te oí. Porque es el, es el, digamos, el jefe de campaña que estuvo durante la campaña de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o sea, es el jefe de, digamos, el estratega, digamos, de campaña de la RETA. Y básicamente, o sea, es una persona que no tiene ningún prurito en armar operaciones y difamar y ensuciar gente, ¿sí? Y entonces, o sea, así la verdad es que el debate va a estar contaminado porque, Martín, la verdad es que sinceramente no está buscando el debate, digamos, de la dolarización o no. En realidad, él es parte de un engranaje funcional que quiere una maquinaria, que quiere ganar las elecciones, y en este momento están particularmente buscando... Pará, pará, sí, no, pero... ¿Cómo vos querés ganar? Sabés que yo no ensucio a la gente, yo... Está bien, yo también... Pero, pará, pero yo tengo... A ver, yo para ganar, ¿sí? Yo no quiero ni recurrir a la mentira, no quiero recurrir a operaciones, no quiero recurrir a difamaciones. O sea, yo no cambio mi posición sobre las cosas según lo que me dé un focus group. Es decir, yo soy una persona que obra acorde a los valores morales, digamos, o sea, de no mentir, de no robar, de no hacer ese tipo de cosas. Y en realidad, tipos como extrafase, o sea, digamos, para ellos ganar es a lo que sea, como sea, y no le importa nada. Yo no comparto esa visión. Yo no comparto, por ejemplo, hacer trampa para ganar. ¿Me entendemos? O sea, yo no comparto eso de que para ganar tengas que ensuciar a otro tipo. El martes estuvo acá María Eugenia Vidal, el martes estuvo acá Javier, María Eugenia Vidal, que se sintió muy difamada por los dichos tuyos cuando cuestionaste o pusiste en duda el atentado contra ella. ¿Qué era una mentirosa? Le dijiste por el tema de las balas. Lo dijiste, es mentirosa. A ver, vos tenés a veces un lenguaje... Lo confirmo ahora, te lo confirmo. A veces tenés un lenguaje un poquitito agresivo. A ver, yo voy a decir... A ver, no. Agresivo es mentir. Agresivo es mentir. Eso es agresivo. A ver, lo primero que yo les voy a explicar, yo vi el video con la respuesta de Vidal. Lo primero que tendría que aprender Vidal es a contestar, ¿sí? Porque contestó lo que se llama con la falacia la pista falsa. Cuando yo dije que ella estaba mintiendo, lo dije explícitamente sobre el hecho que él decía que Macri, por ejemplo, no usaba chaleco y el expresidente Macri usaba chaleco. Están las fotos, ¿sí? Por lo tanto, lo primero que dije es que mintió ahí. Ella, digamos, se agarró y entonces se victimizó y se fue por otro lado. Falacia la pista falsa. Punto uno. Punto dos. No, 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 no. Pero por favor, porque esto, digamos, esto es importante. Que no venga con ese tipo de cosas de la seguridad y todo. Porque, a ver, por ejemplo, hay una persona del bloque de ella, ¿sí? ¿Me entendés? Que sube al auto con tres custodios, ¿sí? Y tiene una moto atrás y una moto adelante que van todos custodios, ¿me entendés? En cada una de esas motos. Porque uno maneja y el otro se encarga de otra cosa. Entonces, yo dije a alguien, digamos, ¿qué más? Y tienen hasta una ametralladora en el auto. Dale. Entonces, a mí no me vengan con ese tipo de cosas. Que no se venga, digamos, a hacer eso porque, ¿sabés qué? Entonces, que la gente se entere todo de lo que hace. O preguntarle si ella va sola en el auto. Ok. Está bien. Carrió acaba de decir, Javier Milei, que le asusta tu cara y que no se te mueven los ojos. Es textual. Y dijo... Perdón, yo leo textual. ¿De qué se ríe, Rucá? Por favor, usted me puede... ¿No me puedo reír? Y dijo, sí. Y dijo que hay un grupo americano protestante que te financia. Le mueve los ojos. Vamos por parte. Vamos por parte, Luis. Por favor. A ver, estamos de acuerdo que es una falacia domine, que me critiquen, digamos, porque no sé, porque no le gusta mi cara y porque no le gusta mis ojos. O sea, yo, sinceramente, esto, verdaderamente, me parece que el caer de lo más bajo que hay en el debate, o sea, verdaderamente, es verdaderamente deplorable. Seguir a estos niveles de ya directamente falacias a dominen. O sea, yo creí que en el debate que habíamos tenido para diputados, o sea, con la cantidad de falacias de Vivian Bregman, Leandro Santoro y Vidal, se había cubierto toda la cuota, al menos por un par de años. Está bien. Primer punto. Lo de los ojos no lo vas a responder. Segundo punto, que me lo presente al grupo protestante. ¿Qué dijo un grupo protestante? Un grupo americano protestante. ¿Quién es? Por favor, que me lo presente. ¿Para qué? Digo, que por favor me lo presente, porque, no sé, digamos, porque a ver si alguien me ayuda a hacer una campaña que el día sea un poco más suelta. O sea, no que estemos con el centavo todo el día. Ahora, Javier, yo quiero, déjame decirte un par de cositas importantes. Primero, no vas a debatir con mi ley y está claro, ¿no? Yo, con Tetás y está claro. No, con mi ley, con mi ley debató todo el día. ¿Y quién gana? ¿Y quién gana en el debate? Siempre gana la posición honesta, sincera, aliada por la mamá y con la moral. Está bien. Ahora... No, esto no es un tema... No, Javier, no vas a dejar... Pará, ¿no? Vos sabés que a veces tenés la posibilidad de tener... No, pero a veces tenés la posibilidad de elegir el camino incorrecto, el más corto, el que se te harían las cosas mucho más fáciles. Está buenísimo eso. Está bien lo que decís, está bien. Y en esto, quiero que lo sepan, tiene un rol fundamental mi hermana, que es mi custodia moral en ese sentido. O sea, porque a veces, viste, uno dice, uh, no, o a veces, viste, que la gente te hace trampa y decís, no, y querés explicar lo que no tenés que explicar. Bueno, entonces, en ese sentido, digamos, me siento feliz de que siempre trato de que gane la versión moral. Javier, bueno, primero algo que te digo a vos y lo digo a toda la audiencia, y lo voy a repetir de acá, a que se presenten los debates institucionales. La Nación Más y este programa quieren que los debates también se celebren aquí, no solamente en una sola señal y en un solo canal. Y te comprometo, Javier, a si sos candidato... Yo comparto con eso... Sí, Luis... Luis, si me lo permitís, para poder complementar tu idea, me encantó tu idea. ¿Sabés cómo creo yo que deberían ser los debates? Deberían ser, no sé, uno en La Nación Más, otro en TN, otro, no sé, digo, otras señales, perdón, ¿no? Pero crónica, no sé, C5N. Que haya uno en cada uno, y que ¿sabés qué sería interesante? Que cada uno de esos debates sea sobre un tema. ¿Para qué? Para llevarlo hasta el límite. Para que quede claro quién puede llevar el argumento hasta el límite de las consecuencias. Me parece que eso sería súper valioso. Yo estaría encantado de la vida que eso ocurra, y si eso ocurre, me parece que vamos a ganar muchísimo. Está bien, Javier. Ahora hablemos de los temas importantes. ¿Eh? De los temas importantes. Yo, bueno, yo te escuché a vos... No, está bien, no, de esto. Yo te escuché a vos decir, y voy a planteártelo claramente, como te lo dije en privado y en la cara, yo soy de los que creen que ganando vos votos, le quitás más votos a la oposición de Juntos por el Cambio, y matemáticamente, vos siempre hablas de datos, ¿no? Para mí, estos son los datos, ¿eh? Matemáticamente, estaría favoreciendo a... No, no a Drede. Estaría favoreciendo al frente de todos. Y a los que pensamos como yo, de acuerdo a la suma y resta que tiene la política, vos le dijiste no a mí, le dijiste fascistas, ¿eh? Entonces, yo no asumo ese lugar de fascista, y sí, te invito a discutir cómo, por derecha, le está quitando votos a una fuerza que eventualmente, con toda la macana que se mandó, podría gobernar. Y acá viene la pregunta, ¿cómo vas a poder gobernar vos con 30 o 40 diputados, si hacés una elección espectacular, sin senadores y sin tener, dicen, una masa crítica de 23.000 personas que asuman el gobierno? ¿Cómo vas a aprobar las leyes si es que sos presidente? No hay manera, tiene que ser por consenso. Si vos cada cinco minutos decís casta, la casta no te va a aprobar una sola ley, Javier Milei. Ok, vamos por partes. Primero, está bueno que quede claro, o sea, que yo nunca te dije fascista vos. No, no, claro. Yo, de hecho, yo voy a tu programa regularmente, vos sabés que a veces hago lo humanamente posible. Sí, sí. Nosotros discutimos al aire, creo que además es un debate que va fantástico, porque, o sea, vos si me tenés que torear, me toreás. O sea, yo no tengo problema, a mí me parece barro. Digo, primer punto, o sea, segundo punto es, yo no adhiero a esa idea de que le saco los votos a alguien, porque básicamente lo que yo creo es que es poner a las personas ahí en un lugar muy feo, en creer que alguien es el dueño de los votos de alguien, me parece que es una posición muy denigrante sobre las personas. No digo eso, no digo eso. Es una falacia interpretativa. Luis, Luis, yo no estoy diciendo que vos dijiste eso, yo estoy diciendo cómo lo interpreto yo, nada más. O sea, no te estoy acusando de nada, Luis. Yo no te acusé de nada, te estoy dando ahora yo mi visión. Yo no comparto lo que estás diciendo y yo voy a decir qué es lo que opino yo, nada más. O sea, ni siquiera digo, o sea, entonces, mi opinión es que yo no le saco los votos a nadie, porque los votos son de la gente. Y no está bien creer, sé que alguien es el dueño de los votos de alguien. Porque además, después voy a explicar por qué el análisis que vos haces, o sea, hay algo que sí entiendo por dónde viene, por decirlo de alguna manera. A mí no me lo recito nadie. Lo dije antes en la elección anterior con la Habana y la avenida en el medio. Pero Luis, 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 el análisis que vos estás haciendo tiene que ver con la teoría de los juegos, que son juegos suma cero, y yo eso lo entiendo, y entiendo la matemática. O sea, no es que estoy diciendo que es un, digo, que estás diciendo algo disparatado. Estoy diciendo que pienso distinto. Sí, sí. Sí. Entonces, en ese contexto, lo que yo también quiero decir es, mira, la verdad es que cuando vos mirás la elección en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los lugares donde nosotros tuvimos un mayor acompañamiento, es en los lugares más postergados de la ciudad. Esa es la realidad. Cuando vos mirás las encuestas de imagen, los lugares que tienen la mejor imagen sobre mi persona son lo que tiene que ver con la zona norte del país. Entonces, y es más, cuando vos mirás por segmento etario, hay un trabajo de Taquión que, digamos, hace una partición de la población en cuatro segmentos etarios, vos cuando ves los dos primeros cuartos, por decirlo de alguna manera, el diferencial de imagen es arrollador, y por favor, ¿sí? Y después, o sea, quedó segundo en el tercer segmento etario, y quedó cuarto, quedó tercero en el cuarto. A ver, entonces, y la verdad es que el votante duro de Juntos por el Camión no estaba en el primer y el segundo segmento etario. Ese era el voto joven que capturó el quiserismo y que capta a la izquierda. Y la realidad es que a quién más le estoy sacando votos tiene que ver por ahí. ¿Yo sabés lo que creo? Yo lo que creo es que se puede llegar a dar una situación donde llegue alguna de las expresiones de Juntos por el Cambio. Que lleguemos nosotros a la segunda vuelta, y ¿sabés qué? Si mandamos al quiserismo, al tercer lugar se terminó el quiserismo. Vos, digamos, luchás contra el quiserismo, yo también lucho contra el quiserismo. Yo he publicado cientos de artículos en contra del quiserismo. Yo creo que fue lo peor que le pasó al país en la historia. El daño cultural que causó es mucho más grave que el daño económico enorme que causó. Entonces, digo, me parece que ponerlo en esa situación... Está bien. Carrió acaba de decir que... El comunicado de Juntos por el Cambio de ayer es absolutamente desafortunado, Luis. ¿Por qué? Es muy desafortunado ese comunicado, porque en realidad lo que están diciendo es los únicos opos... O sea, si vos... Es la falacia, digamos, del falso dilema, que es el polilogismo de Hegel. Es si vos no estás conmigo, entonces sos el enemigo, sos el quiserismo. Yo digo, yo no tengo nada que ver con el quiserismo. Yo soy liberal libertario. No puedo tener nada en común con el quiserismo. Y en realidad, yo, digamos, tengo afinidad con un grupo de las personas de Juntos por el Cambio. Yo mismo dije, yo lo recibo, digamos, en la libertad de avance, recibiría a Macri, recibiría a Wolf, recibiría a la señora Bullrich, que tanto aprecio le tengo. Sí, y es más, o sea, he llegado a la situación, digo... Pero para decir recibir... A ver, Javier, te puede hacer un punto, Javier. Y si Macri gana a la interna, me entendés, acompañaría también, me comprende, Luis. O sea, yo no tengo, digamos... Sí, te puede hacer un punto. Pero decir recibiría, recibiría a Macri, recibiría... ¿No hay un poco de, con todo respeto, de soberbia, como diciendo que el mundo venga a mí? Recibiría... ¿Por qué no vas vos? ¿Por qué no tocas la puerta así? ¿Vos es una manera de decir? Porque yo no quiero estar... No, porque yo no quiero estar con los radicales, porque yo no quiero estar con la coalición cívica, y porque yo no quiero estar con las palomitas tibias. A ver, vos dijiste... Elisa Carrió algo, perdón, que me hizo reír, con el tema del cuido. Los ojos. No, sí, no, lo de los ojos no, lo del cuido. A ver, me pone por favor el tuit, porque me hizo reír. A veces yo, por suerte la política va a ser que te hace reír. Textual. Léelo, Tato, léelo vos, Pancho, dale, que te quede... La verdad es que Carrió abraza... A ver, para ponerlo... La verdad es que Carrió abraza a todas las ideas que hundieron al país en la pobreza. Es parte de la casta. Alguien que nunca laburó. Tiene su cuil invicto y no ha podido construir nada en su carrera política. ¿Por qué decís eso? ¿No es agresivo? No, creo que es una descripción. Tiene el cuil invicto. Toda su vida vivió del Estado. Carrió está diciendo que vos... No sabe lo que es crear riqueza. Carrió está diciendo que vos la copiás y que manipulás el discurso de ella. Ahora moviste los... Bueno, me parece muy gracioso. No, pero a ver, Luis, Luis, a ver. A ver, recordemos que la señora Carrió, ¿sí? Es la impulsora de lo que es la ley de góndolas. Ella estaba en el Congreso diciendo que quería que quiebren los supermercados, ¿sí? Y que aparezcan de vuelta en el almacén de cercanía. Es decir, eso no tiene nada que ver con el liberalismo. ¿Qué le estoy copiando? Yo no le estoy copiando nada a Carrió. O sea, Carrió es colectivista. O sea, ¿qué quiere que... ¿Cómo le voy a copiar a Carrió? ¿Te escuché mal? Viene de la Unión Cívica Radical. Se alió con Zamora. Después, no sé, estuvo con Pino Solana. ¿Sí? Después trabajó para impulsar a Prat-Kai como ministro que fue, digamos, que hacía... Pero Javier, yo no la defiendo, ¿no? Mirá, con Carrió yo discuto igual que con vos. Pero, pará, Ramiro Marra laburó con la Habana. ¿Viste? Acá no hay todo. No es una pureza. Malatón... ¿Y cuál es el problema? Pero... Con María Julio del Sol. ¿Qué sé yo? Pero de vuelta. Es la Argentina esto. Bienvenido a la Argentina. Yo te tomo el punto. Pero, a ver, está bien. A ver, hay algo interesante. Vos, ok, vos podés haber hecho algo y vos me decís, bueno, pero yo evolucioné hacia un conjunto de ideas. Y yo te lo tomo porque puede ser válido. Ahora, yo te digo, hace pocos días ella dio una entrevista en La Nación Más y cuando se pone a empezar a hablar de empezar a manosear los precios. O sea, si quiere, si quiso hacer un movimiento hacia el liberalismo, la verdad que no aprendió nada entonces. No, está bien. Ahora, yo, a ver, entendí mal, porque lo estoy notando. Vos dijiste, ¿no tendría problemas en ir internas con Macri y acompañarlo si gana? ¿Dijiste? Pero, obvio, claro. Mirá, si él dice, bueno, ok, yo entiendo que el problema son los colectivistas, ¿sí? Sí, dije eso. Pero acá hay otro Macri, es Jorge Macri, podemos preguntarle otra cosa. Vamos a hablar con Jorge Macri, pero hay otra cosa, perdón. Sí, sí, sí. Bueno, está bien. No, no decían porque estaba en la piscina. A ver, yo, de hecho, es vecino de mi hermana. Bueno, está bien. Vamos a volver a la política porque no vamos a ir. Bueno, está bien. Sí, Jorge es vecino de mi hermana. Sí, está bien, está bien, está bien. No, pero para, para, vamos, vamos por partes, porque sí, lo quiero, no es que es un error. ¿Querés explicarlo? Fue algo que efectivamente pienso. Lo que digo es lo siguiente, Luis, si hacemos un reordenamiento en términos ideológicos, yo no quiero romper juntos por el cambio. Entonces, o sea, yo invito a que aquellos que adhieran a las ideas de la libertad, que son las ideas del verdadero progreso, en ese sentido, yo tengo, estoy dispuesto a recibir con los brazos abiertos a los halcones. Está bien. Es más, es tan importante la figura de Macri, que yo digo, bueno, si quisiera él venir y pide una interna, yo estaría dispuesto a ir a una interna. Y si me toca, perdón, no tengo problema. ¿Te puedo hacer una pregunta? No me molesta. Javier, Javier. Entonces, ¿y cómo, digamos, no voy a acompañar si vos querés hacer un movimiento hacia la silla de la libertad? Está bien. Vos nombraste a tu hermana. ¿Estás con tu hermana? Eso iría contra mi naturaleza. Javier, ¿estás con tu hermana? Sí, está a Cari. ¿Me podés mostrar a Cari? ¿La podés mostrar? ¿Se puede acercar si no tiene problema? ¿Querés? No, no, no quiere salir en cámara. No le gusta la cámara. Es Luis Majul, dale, Cari. Es Luis Majul. ¿Le mando un saludo? No, porque la nombraste tanto. Decirle, por favor, con que se haga un saludo para conocerle la cara. Yo creo que la vi por acá. Pasa el saludo. Mirá que se va a enojar tu mamá, que yo sé que es fan de este programa. No, es que se lo estoy diciendo. O sea, se lo estoy diciendo. A ver, a ver. Acá estoy. Ahí está. A ver, vos sos la custodia de la moral de Javier, Cari. Ah, no me escucha. Dice, pregúntale si es la custodia de la moral tuya, Javier. Dice que sí, si sos la custodia, el custodio moral de mío. Sí, sí. Sí, ella es el jefe. Javier, ¿es cierto que la amenazaron a tu hermana en algún momento? Sí, la amenazaron en el acto de Plaza Holanda abajo del escenario. Sí, perdón, Plaza Holanda, ¿dónde es? Cuando hice el lanzamiento hacia las pasas. Bueno, te voy a hacer preguntas directas y ping pong. Muchísimas gracias. Si pudo retirarse porque estás ahí paradita, pobre. Karina, gracias por compartir. Dice que está, gracias. Dice que gracias. Bueno, ahí estaba, ¿no? Era impresionante, ¿no? Impresionante. Qué poder de persuasión, ¿no? Espectacular. Ahora, vamos a hacer un ping pong. El boleto hoy está a 18 pesos. Vos asumís como presidente. ¿A cuánto se va el boleto? En el AMBA, ¿eh? Hay que desregular tarifas del transporte. Se va a 200, a 300, a lo que sea. El problema no es que los precios suben. El problema es que el peso se degrada como barras de hielo en el desierto del Sahara. Y eso, bueno, digamos, o sea... No, gran título. No es que no lo paga la sociedad. La sociedad lo paga. Pero qué hacemos. Eso genera déficit. Pero qué hacemos. Porque liberar los precios, o sea, vos tenés que recalibrar las ecuaciones. ¿De un día para el otro, Javier? ¿De un día para el otro? ¿Lo liberás de un día para el otro? Vos sabés cómo se puede... Vos sabés que vos podés recalibrar las ecuaciones y bajar impuestos para que, digamos, no sea tan grande ese impacto en precios. Ok. O sea, el problema es que acá... Es que vos lo podés liberar, pero si le sacás impuestos, automáticamente va a ir a un nivel de precios que tiene que ver con el cumplimiento de las condiciones económicas financieras del contrato. Pero vos le tenés que... ¿Sabés qué? Le tenés que sacar impuestos del medio. Bueno. Para que, digamos, o sea... No sea... Además, un problema la presencia del Estado. Ok. ¿Querés eliminar al Banco Central, sí o no? Sí. ¿Conocés muchos países que hayan eliminado al Banco Central? Países que funcionen bien, ¿eh? Mira, el Banco Central es un invento relativamente moderno. O sea, el Banco Central no hace bien, hace daño. Y todas las grandes crisis que vos ves en el mundo son consecuencias de políticas monetarias alocadas de genios que quieren controlar la tasa de interés. ¿Y por qué el 99,9 países del mundo tienen Banco Central? ¿Son todos unos perversos, malditos, y vos sos el dueño de la verdad? No, yo no soy el dueño de la verdad. Soy una persona que se dedica a estudiar teoría monetaria en serio. Y la realidad es que, ¿saben lo que pasa? ¿Por qué existen los bancos centrales? Porque el verdadero motivo técnico, ¿sí? Que surge de lo que arranca el debate con la escuela de Salamanca a mediados del siglo XVI. Sí, sí, sí. Y que después pasa por Italia y que después termina abrochándose en lo que se llama la ley PIL en Inglaterra. Ah, bueno, el único motivo por el cual vos tendrías un banco central es para que sea prestamista de última instancia. Si vos cambiás el sistema de banca, de caje fraccionario a Banca Simon, no tenés más corridas y se termina la necesidad de tener un banco central. El problema, el problema, y acá después que diga esto voy a decir algo todavía mucho más grave, lo aviso. Es que quieren utilizar el banco central para el señoríaje. El señoríaje es cuando vos emitís dinero para financiar el fijo. Está bien, pero te hago una pregunta que no me contestaste. ¿Por qué la mayoría de los países del mundo lo tienen? No, no, porque en realidad, ¿sabés lo que pasa? Los políticos le lavan la cabeza a la gente, haciéndole creer que necesitan el banco central. Y, por ejemplo, este gobierno delincuente que tenemos ahora, a los argentinos, durante los últimos dos años, nos robó 11 puntos del PBI con señoríaje. Entonces, ahora están todos espantados con la tasa de inflación. Y, en realidad, el problema del desastre inflacionario lo generó este propio gobierno durante los últimos dos años emitiendo a mansalva. Y eso, no solo que es grave porque es un robo, es muy grave en el debate que se planteó con los temas de la dolarización, que es todavía muchísimo más grave, que el presidente del banco central diga, no, el problema, que lo que no dice mi ley es que su propuesta incluye un ajustazo. Entonces, él quiere decir que él adhiere a que el banco central financia el fisco, o sea, una estafa. Entonces, digo, mi primer problema con el banco central es de índole moral. De hecho, hoy salió un artículo en La Nación de Alberto Venega Lynch sobre esto también. Javier, tengo muy poco tiempo más y necesito que me conteste brevemente, si puede ser. Bueno, pero son preguntas complejas, Luis. Bueno, no es que me estás haciendo preguntas fáciles. Tenés razón, lo dejamos. Dale. La seguimos el domingo que tenemos ahí un... Bueno, vos planteás dolarización, pero todo el mundo dice, ¿quiere un plan Bónex con la dolarización? No es una dolarización, es un plan Bónex. No, eso es una de las mentiras que ha dicho Prat-Gay. No, 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 en realidad es una falacia del espantapájaro, en realidad. ¿Quién es el espantapájaro? Y en realidad, si vos lo mirás técnicamente, o sea, ya en el sistema financiero hay un problema que está arrepentido del ERIX. Y si vos tuvieras una corrida, te van a hacer un plan Bónex. Así que, y en realidad yo no estoy proponiendo un plan Bónex, yo estoy proponiendo instrumentos de mercado, voluntarios. Y que además de mejor perfil, crediticio y además de una mejor moneda. Así es que esa mentirita de Prat-Gay, digo, por lo menos que argumente mejor. Javier, una última pregunta. ¿Qué haces con los hospitales y las escuelas públicas? ¿Los privatizás? ¿No hay más educación pública y gratuita, escuelas públicas y gratuitas, y no hay más hospitales públicos? ¿Ese tipo de reformas corresponden a algo que serían reformas de tercera generación? Y verdaderamente, yo tampoco planteé eso. Yo lo que propuse son sistemas de vouchers. Es decir, si la sociedad quiere tener educación y quiere tener también salud, o sea, se puede hacer con otro mecanismo que sea más competitivo. Y no con este mecanismo que solo sirve a los efectos de adoctrinar el socialismo y adoctrinamiento marxista. Pero entonces los dejas, los hospitales públicos los dejas y las escuelas los dejas, gratis, hasta que venga la reforma de la segunda generación. Pero cambiarías el mecanismo. Son de tercera generación estas reformas. Y lo que yo estoy diciendo es que vos podés tener un sistema de vouchers, o sea, la gente decide tener educación, decide tener justicia, financia ese sistema, y después las instituciones pueden competir. Que es algo que hoy tenés lo que se llamaría conductas predatorias o dumping, porque digamos, o sea, si vos alguien tiene arancel y el otro no, digamos, compiten de lealmente. Y de esta manera, todos tendrían aranceles, pero vos tendrías plata para elegir la que vos quieras. Entonces eso a vos te da la posibilidad de estudiar donde vos quieras, y no en caer en el lugar donde el Estado te adoctrina para que seas un esclavo de la religión del Estado. Javier, muy agradecido. Le mandas mis saludos a Karina. Le puedo decir que salude, por favor, que se acerque para saludar con la manito, aunque sea. Karina, estamos saliendo, pide si puede saludar, me está agradeciéndote. Te manda saludos de acá. Te da mucha vergüenza. ¿Lograste algo? Imposible. Te salió, no, te salió en cámara. Odia salir en cámara. Bueno, ¿ya lo viste Horacio Rodríguez Larreta? ¿Y lo viste Horacio Rodríguez Larreta? ¿Viste Horacio Rodríguez Larreta? ¿Te lo cruzaste? ¿Y a Macri? ¿Ya te lo cruzaste? Macri expuso a las 3 de la tarde, yo expuse a las 6 y después que terminé de exponer, tuve una reunión y me vine para acá. Larreta creo que estaba exponiendo a las 9 de la noche. Muy bien. Gracias, Javier. No hubo forma técnica de cruzarnos. Bueno, ya se van a cruzar. Abrazo grande, Luis, y un saludo grande a toda la mesa y especial a María Granata, que es una genia. Muy bien, muchísimas gracias. Qué espectacular, ¿eh? Le tengo que... Le tengo que...